Una vela, y ustedes están haciendo el virtual, lo que está pasando es que toda esa energía se está dirigiendo a algo. Primero se está dirigiendo al macrocosmo, y después viene al microcosmo. O primero, ¿cómo somos nosotros? El macrocosmo es la partida de la divinidad. ¿Cómo preparar las velas? Es importantísimo. Las velas. Hay que ver primero las velas, cuál va a ser el color, para qué lo quieren. Hay que intercambiarlas, saben, saben en qué las velas. Hay que intercambiarlas. Después de... Tenemos aquí una vela. Tenemos aquí... Esa vela, cuando ustedes la van a limpiar. Acuérdense, la energía entra por este lado. Y esa es la mano de mando. De aquí va a... A, 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 a la energía. ¿Mana izquierda entra y mano derecha sale? Sale. Entonces, usted está visualizando, pero usted está llamando. Usted está llamando. Invoco. Pero no hace de cualquier cosa, que usted va a hacer una cosa estratégica. Tiene que cubrirse con luz blanca. Por ejemplo, yo invoco el poder a luz blanca para que me cuide y me proteja. Tiene que repetirlo tres veces. Ahora. Y hay las cosas, lo que tiene que hacer... Acuérdense, el sol es la existencia de Dios. Usted puede estar aquí. Y el problema que tiene que hacer es, primero, pedir perdón por todas esas ofensas que ha hecho. Pero cuéntelo a usted, con su acuerdo, con sus emigrantes, todas esas cosas. Y después pedirle al mismo Dios que, que le dé la ayuda del beneficio. Y luego pedirle la existencia de Dios para invocar a sus ideas espirituales de luz. Cuando usted tiene sus ideas espirituales de luz, ellos le van a comenzar a ayudar y le van a comenzar a decir. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces usted va a comenzar a generar energía y a comenzar a limpiar esa energía. Ya el día espiritual le va a decir que lo que va a hacer. O pueden ser esas cosas. O simplemente tirando la energía, digamos, de la luz blanca para saturar esa energía. Usted, si se ponen las manos que corren mucha energía, va a sentir esa fuerza. Esa fuerza, esa fuerza, ¿cómo entra? Dentro de la vida, ¿ok? Entonces, ya la limpió. Ya limpió con la renanca. Después va a decir, bueno, ok, la quiero, para, digamos, para la fuerza espiritual, ok. Y invoco la existencia de la luz violeta. La va a comenzar a imaginar. La luz violeta, es todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, ya, ya tiene limpio la vida, ¿ok? Tiene limpio la vela, entonces usted va a comenzar. Ah, ¿para qué la agir? ¿Ok? La vela se va a, se va a, ¿cómo se dice a mountain en español? ¿Cómo? Bueno, usted la va a terminar así, de esa manera, de la mitad. Vamos a girar. Vamos a girar. De la mitad, usted va a comenzar a girar para acá. De la otra mitad, la vamos a girar para acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa parte de aquí, la parte, la parte, la parte, va a venir la parte positiva. Y esa parte es la parte donde va a llegar la parte negativa. Esta trae y esta tira. Pero también, esta trae y esta trae. Entonces, usted tiene que hacer un balance de energías. ¿Ok? Sandalwood, el aceite. Sandalwood. Sandalwood. El aceite, bien importante en todas las velas. Sandalwood. Sandalwood. Ese aceite, todo el tiempo, todo el tiempo lo deben usar en su velas. Todo el tiempo. Aparte de otros aceites. Si no tienen aceites, aceites que van a utilizar, como de pino, de romero, de x-cretis cosas, pueden usar el aceite de oliva puro. ¿Ok? Ahora, la magia de aquí es aquí donde tenemos ese toque. Como magos, tenemos que decir, ese aceite. ¡Eh! Tú tienes el poder para que ese aceite dé a esa persona, digamos, sanación, vender esa cosa, transforma todo. O sea, lo que está haciendo ya el conjuro. Es la parte, porque es la parte mágica. El conjuro. ¿Ok? Entonces ya la está llenando. ¿Ok? Entonces ya llenamos las velas y las vamos poniendo. Claro. Pero antes ya pusiste tu vela de petición, pusiste tu vela astral, pusiste la vela, digamos, con tu nombre de fecha de nacimiento. Pero, discúlpame, ¿esa es una vela vaso o una vela de otras? Una vela de otras. Inclusive, esa es la vela que pueden hacer. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Pueden escribir en un papel. ¿Ya han visto el papel? Las cosas de las bolsas de la noche de papel. Ok. En esos bolsas de la noche de papel, tiene que ser dos. Bueno, en parte de un pedo, en parte de un pedo, dos pedacitos. En esos dos pedacitos, van a poner aquí en nombre de la persona, van a poner la petición. O sea, como tenemos esas cosas, ya cuando van a poner las velas, esas velas las ponen aquí. La van a poner aquí. Y de la otra, en un plato, la van a agarrar y la van a quemar. ¿Sí? Una vez acaba la petición, usted va a salir afuera, afuera, y va a pedir al viento, con su poder, para que tenga esa fuerza y poder darle a esa persona lo que ella está pidiendo. O sea, lo tiene que traerle bien. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Cuando usted está haciendo todo eso, los seguimientos, ¿cuándo se recomienda usted que entre la manifestación de la vida, está monetizando uno con el tipo, de invocar a su vida, que siendo uno le beneficia de su vida? No, bueno, todavía no estamos hablando. Todavía no estamos hablando. Apenas estamos hablando ahorita con la pura etapa de la vela. Ok. Ya tenemos todo. O sea, ya tenemos la vela recta. Los aceites, todo. Ahora, hay otra cosa bien importante, aquí tú no se las llamas. Ok. Romero, ruda, albahaca, rosas, independiente de cuál es el propósito del, de trabajo. Todas esas cosas tienen que ser, muchas veces tienes que usar, ¿cómo se llama ese para...? ¿El triturador o el mortero? El mortero, sí, para molestos, todas esas cosas. Ok. Lo que yo hago cuando yo voy a mezclar muchos aceites, yo junto con los aceites, con un gotero, pongo un recipiente chiquito, y en ese recipiente chiquito, hay todos los aceites. Si voy a usar, digamos, para cosas de progreso, pongo climatura de íntima, pongo, este, ¿cómo se llama...? polvo de oro, de plata, o lo que sea, todos los bolos, y ahí los bolos. Y una vez que ya tengo todas esas cosas, entonces a lo mejor ya los consagro. Pero entonces tú ya tienes la presencia de tus días espirituales. ¿Por qué? Porque ya los enfocaste anteriormente. Entonces lo que tienes que hacer es esto. Tienes que visualizar, ese es el sol. Yo estoy aquí. Macro, micro. Tienes que ir aquí, tienes que verte aquí. Aquí tienes que verte. Porque tú otra vez no tienes tu templo etérico. Tu templo etérico va a estar en cierta parte de aquí. También, aquí. No va a estar acá. Va a estar aquí. Tu templo etérico. ¿Entiendes? Cuando ya tengan ese desarrollo, el templo etérico, ustedes van a tener que ir aquí, ver sus guías, ver sus templos, y van a ver, dependiendo de su desarrollo, a través de sus vidas, van a ver cómo se desarrolla cada templo. Algunos van a ser una cosa muy sencilla, para otros van a ser muy sofisticados. Entonces llega uno aquí así, uno pide la luz a ellos aquí así, y dice, ¿sabes qué? Tengo un programa de tal aquí, te lo dejo, quiero esto, eso, eso, eso. Esta es la magia. Aquí es donde tú estás realizando la magia. Dice, el que trabaja a lo negro, le dice, hey, aquí tengo esto. Dios nunca lo va a saber, Satan nunca lo va a saber. Va a ser puras, gentes chanludas. Ese es todo. Es todo lo que vas a ver. Tanto para arriba, tanto para abajo. Cada vez tiene su conversión. Nunca, de lo nunca se acuerda, mezcla en lo oscuro con lo blanco. Una cosa bien importante, hay gente, por ejemplo, en las religiones, que han nacido en cierta religión, deben ser derechos. Si tú traicionas la parte espiritual, de estar en una religión, de otra pasa a otra, es una traición estérica. Te van a bloquear muchos caminos. Entonces, tienes que ser constante lo que tienes. ¿Ok? ¿Ya acordamos la vela? Es todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos siguen? Las entidades. Es bien importante. ¿Vamos a montar las velas? ¿No? ¿Vamos a montar las velas? ¿Vamos a montar las velas? Las entidades. Es súper importantísimo ver qué entidades vas a poner. Es importante y la colocación de ellas. ¿Ya desarrollaron? ¿Ya tienen su plato con su pentagrama y todas esas cosas? ¿Ya lo tienen? Es importante que pongan cosas en hebrero. Súper importante. Nombre de ángeles, sacángeles. O sea, en el transcurso del tiempo, no sé, hasta las manos de gas, pero se pueden desarrollar talismanes. O sea, no lo puedes hacer. No tienes que dar solamente de mitad. Vas a ser talismanes con brazos de papel. Gracias. 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 Gracias.